Vida Traes entre las manos vivas La esperanza y un motivo Para que tu ser resulte Para todos un camino Vida La guerra tendrá un sentido De renacimiento y sueños Sueños que hará del hombre Un humano un buen destino Vida Te buscamos desde siempre Y ahora somos Toda una razón armada Desde el alma está Tu bien en fe Vida Porque es el verdadero trecho Para que tu pecho rompa Este cielo gris Vida A la muerte le queda un tiro Y un corazón que defiende Y hace de tus alas grandes Una historia para siempre Por el amor Vida Vendrás quedando el eco Que quieras eterno viejo Que no tuvo nunca manos Ni palabras por tu triunfo Vida Vida Los verdaderos hombres Solo son gigantes brazos Que le nacen a la tierra Y se van a la montaña Vida La montaña está en la sangre En tantas calles La montaña está pariendo El porvenir Este planeta Vida Este planeta Indio y negro y blanco Poderoso y pobres Todos al final Vida A la muerte le queda un tiro Y un corazón te defiende Y hace de tus alas grandes Una historia para siempre Por el amor La montaña está parando Vida A la muerte le queda un tiro Y un corazón que te tiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor. Gracias por ver el video.